El 14 de agosto del 24, un grupo de vecinos, inmigrantes y criollos, con necesidad de sociabilizar, necesidades de mostrar en el deporte, laburaron y en una asamblea pública constituyeron el Club Esportivo Villa Mitre, que pronto se formó, por razones estatutarias y jurídicas, como Club Villa Mitre. Esto fue desde el barrio, nosotros tenemos, y anoche se notó, que parece que tenemos la culpa nosotros, el barrio y el club tienen mucho que ver. Somos lo mismo, somos el club de la mano del barrio y el barrio del club, no hay otra forma. Anoche, intendente, los cohetes fueron del barrio, no del club. Finalmente yo como visión quiero dejar, para el futuro debemos tener una administración de excelencia y debemos tener un club de puertas abiertas hacia la comunidad, Bahía Blanca y la zona, para abrazarnos en el deporte, en la sociabilización, en todas nuestras fortalezas. Contarle que para los dirigentes es un orgullo ser dirigente de este club, particularmente ser presidente de esta institución es un honor, y que mis compañeros me hayan designado el presidente de los 100 años, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, me hace flotar el corazón y el alma. Les agradezco, feliz cumpleaños y un día a mi día. La importancia de la ciudad es la dirigencia de la ciudad, en las instituciones. Nosotros, yo como intendente, estoy de paso, tengo un mandato finito en el tiempo, pero no tengo ninguna duda que parte de mi trabajo es acompañar y poner herramientas en quienes hacen la ciudad todos los días. Y en esta línea, nuestros dirigentes deportivos son muy importantes. Una institución deportiva reúne un montón de valores que son muy importantes para construir una comunidad mejor. Si uno quiere apostar por un mejor futuro, tiene que apostar por educación, tiene que aportar, sin lugar a dudas, por valores, también por salud. Cualquier actividad que uno ve, uno ve mucha gente en Villa Mitre, porque hay gente que entiende que tiene que hacer, que tiene que ponerse a trabajar y muchas veces no a opinar o no a mirar del costado, le ponen el cuerpo a la situación. El otro tema que también dejan en la puerta del club, los pensamientos que muchas veces tienen que ver con circunstancias de división. Puede ser la política, la religión, cualquier circunstancia. Piensan en el club y en cómo avanzar a la institución que los une. Me parece que el secreto de los clubes, que permanecen 100 años y llegan creciendo en los 100 años, tienen que ver en todos esos pequeños granos de arena que se ponen anónimamente, cada día, en cada esfuerzo. Así que, obviamente, reconocer al capitán, a Juan y a toda la conducción del club por este momento, pero también mucho respeto y mucha gratitud por toda la gente que en estos 100 años puso esos granos de arena para que Villa Mitre sea un emblema para el barrio, sea un lugar de formación para el club y sea un ejemplo para la ciudad. ¡Feliz cumpleaños, Villa Mitre! ¡Gracias!